Esta es la segunda sesión del día, como ya hemos dicho antes de empezar, son dos sesiones complementarias que están unidas entre sí. Seguramente para todos ha sido un descubrimiento alguna de las explicaciones, si no todo, que algunos pueden saber mucho, a lo mejor antes de haber escuchado a Juanfer, ha sido un descubrimiento. Tenemos con nosotros ahora al doctor Moya, Francisco Moya, realmente yo siempre he visto que le llaman Paco Moya, los amigos le llaman Paco Moya. Más todo junto. Paco Moya. La gente llama Paco, Vicente, Luis, yo sé, Paco Moya. Paco Moya. Prestigioso médico en Sevilla, radiólogo, miembro de la Real Academia de Medicina de Sevilla. ¿Correcto? Lo he dicho bien. Sí, sí. En el año 2013 hace unos descubrimientos también asombrosos para él que le llevan a investigar y a profundizar, a buscar en lo más íntimo de la persona. Lo he dicho bien también. Perfecto. Puedo seguir dando a tu lado. Y desde esa perspectiva, Paco, que era un radiólogo, y que sigue siendo un radiólogo a punto de jubilarse. A punto de jubilarse. De prestigio a lo largo de toda su trayectoria profesional y también al final, a punto de jubilarse, hace un descubrimiento que le lleva a seguir trabajando con personas enfermas, pero desde un punto de vista diferente. ¿Correcto? Y va descubriendo también que puede tratar no solo personas enfermas, o va descubriendo que también tiene mucho que aportar en el mundo de la educación de las personas, de los niños, bueno, incluso antes de la infancia, ¿no? Desde que son personas. Es decir, desde que aparecen, desde que son engendrados. Y va descubriendo que se puede tratar y que se puede cuidar a las personas, pero no fijándose solamente en un aspecto de la persona, sino en la persona en su totalidad, ¿no? Por eso enlaza con la sesión anterior, ¿no? Actualmente se dedica fundamentalmente a la escuela de salud de la persona. Sí. Y da cursos, experimenta, trabaja, no sé qué, experimentarnos la palabra. Resuelve problemas de las personas. Resuelve problemas de las personas, ¿no? Da cursos. El año pasado dio un curso, por ejemplo, en el colegio Izaga de Pamplona, para todas las personas que... Se repetirá ahora el 20 de octubre. Se ha retirado ahora también este curso. Y a mí me parece que si la... Voy a adelantarme, pero así como lo que nos ha aportado Juan Fernando es descubrimiento, yo creo que Paco es una persona que se asombra ante lo que descubre, que sigue asombrado todavía y que probablemente va a conseguir asombrarnos también hoy a nosotros. No sé qué sentido. Oye, muchísimas gracias por la presentación. Nunca me habían presentado tan bien. Gracias, Paco. Y muchísimas gracias por tu apoyo desde hace tiempo. Y gracias a José Manuel por invitarme y gracias a Juan Fernando, que me ha abierto plaza y que yo realmente he venido aquí para oírle. Otra vez que luego hay que ganarse el jornal y hay que hablar. En esas estamos, ¿no? Pero también digo que nosotros tuvimos la oportunidad, una serie de personas que me siguen, de oírle durante un sábado entero, mañana y tarde, y eso lo hemos colgado en YouTube y se puede ponerse antropología de la persona, profesor Selles, y entonces ahí se puede completar la charla de hoy. Pero ha sido un placer oírle en resumir ese resumen de una hora. Bueno, mi historia, efectivamente, empieza así. Pues a un día yo tengo un... Pues tengo una idea que digo, bueno, yo creo que las enfermedades de las personas tienen una raíz ahí abajo. Antes había hecho un estudio, claro, siempre hay un rango, nunca nada es así puntual, ¿no? Empecé a ver que cada somatización en la persona tenía una indicación. Empecé a verlo y llegué a ser un técnico. A día de hoy soy un técnico. En las cenas de amigos, siempre al final de la cena, todo el mundo sabía por qué le pasaba todo eso. Porque tenía un problema de las uñas, porque tenía una cistitis, porque tenía todo, todo al final de la cena. Pero digo, bueno, entonces cuando yo llego al cáncer, una cosa fuerte, ¿por qué no? Digo, pero tu cáncer claramente es por esto, por esto. ¿Por qué no? Bueno, ya sabéis, sobre todo cuando estudiaba una tecnología en China que es el High Intensity Focus Ultrasound, yo llevaba personas con cáncer de páncreas, toda persona con cáncer de páncreas tenía todos una faena que se habían tragado y que no podían digerir de hacía un año. Y siempre hacía la pregunta, ¿qué te ha pasado hace un año? Y yo decía, bueno, pues ya está. Pues no estaba. Yo percibía una resistencia. O sea, ¿cuál era mi problema analizándolo a la raíz de la charla de hoy? Y yo, para mí, había un cuerpo, unos sentimientos, una razón y una voluntad. Mi esquema de la persona es, perdón, no quiero diga que tenéis todos vosotros, que os veo una cara de racionales que no podéis disimular. Entonces, funcionamos con esa idea. Entonces, yo dije, tiene que haber algo ahí dentro. Entonces, dije, voy a empezar a aprender técnicas. Y dije, voy a aprender sofrología. Porque la había inventado un dios amacaicedo, me daba un poquito de garantía. Claro, yo me había dedicado a radiología, es decir, todo pura tecnología al cuerpo, objetivamente ver lo que hay con la mejor máquina, el tratamiento y luego ver que aquello estaba resuelto. Pura máquina. Yo no quería saber nada con él, con la persona. Bueno, Juan Fernando ha citado una cosa muy interesante, un problema que tenemos en medicina. Y es que el médico siempre ha entrado en la casa. Entonces, aquí trabaja conmigo un médico de Pamplona. Y él dice, yo trabajo en urgencias y cuando entro en una casa, ya tengo muchos datos. Solo cómo huele la casa, cómo está decorado, cómo miran. Claro, si yo entro en el hospital, en una clínica, ya me he quedado sin esos datos. De entrada, la clínica viene porque los ponemos a las personas en clines. Clines quiere decir cama. No sé mucha etimología. Diría mucha etimología, pero no es que sepa mucho, es que lo he mirado. Lo digo con mucha soltura, pero no... Entonces, lo hemos puesto en clínicas. Entonces, ya nos hemos estabulado. Con lo cual, dice, bueno, pues ya me quedo sin la coexistencia. O sea, Juan Fernando dice, somos sobre todo coexistencia. O sea, el hombre es una persona. La persona, hombre-mujer, no puede vivir sola. Necesita coexistir con el prójimo. Adán, le pongo nombre a todo y dice, no, pero yo no estoy contento. Entonces, le pongo una prójima y ya empieza el lío. Entonces, le damos un prójimo. Y tú lo tienes ahí en la cama y hay una anécdota que me ha contado Yoki Indirala. Es que tengo que citarlo, ¿no? Para mí, don Eduardo, nunca lo he conocido. Nunca he trabajado con él. Nunca he oído a Leonardo Polo. Y, sin embargo, pues, la influencia suya, sus personas, las tengo muy presentes. Me dijo Yoki Indirala, que un día le dijo, bueno, don Eduardo, ¿y cómo está...? ¿Cómo quedó el hígado de ayer? Y don Eduardo le dijo, vete a la cama, a ver si ves un hígado. ¿Hay un hígado? Ahí hay una persona. No hay un hígado. Hay una persona. Si te decimos, el de la cama 10, el de la cama 15. Hemos quitado a la persona de su coexistencia directamente y lo hemos metido en una clínica. Siguiente, yo, yo, el primer culpable, yo. Digo, no, yo no necesito al paciente. No digo a la persona. Yo le hago un tac, una resonancia, una ecotapia. Y otro la da al laboratorio, otro, yo no necesito a la persona. A mí me dan las pruebas de esa persona, pero ya no se puede ir. Y ya con eso funciona. O sea, no me queda ni con el cuerpo. Ni con el cuerpo. Yo no sé cómo funciona el cuerpo, cómo ríe, qué cara tiene, me da igual. Solamente con la analítica. Pero es que es muy microscópica, pero es un cuerpo microscópico. Bueno, entonces, me acabo de liar. ¿Ves? Bueno, entonces, yo tengo que hacer un cambio enorme porque de punto yo vengo de ahí y de donde digo, bueno, pues voy a hacer. Pero nunca pensé hacerlo yo. Digo, bueno, pues yo a las personas que voy a tal, las mandaré a un psicólogo y que le haga una historia y que compruebe a ver qué pasa por ahí. Entonces, la primera técnica que digo, bueno, como siempre, yo siempre en un aparato he empezado a ver uno, otro, otro aquí, allá, en este país, en el otro. Esta tecnología yo visito mucho las fábricas, aparte de los hospitales, y luego funcionando, pero sin el comercial. Yo aparezco tal, digo, bueno, pues voy a hacer lo mismo. Empezar lo mismo, pero ahora con técnicas psicológicas. Y la primera que busco, la primera, digo, esta es. Porque es un hombre que ha estado en el Amazonas, ha estado con una tribu que son los Aucas. Aucas quiere decir salvaje. Entonces, los Aucas primero disparan la lanza, que nunca la repone, se queda ahí clavada en la persona, siempre hay una lanza nueva, y luego preguntan. Entonces, pero enlazando con lo que dice, con lo que ha dicho Juan Fernando, he dicho, pero esos son personas. ¿Por qué están ahí? Yo no lo sé. Pero están ahí. Ahora lo sé. Para que aprendamos de ellos. ¿Por qué? Porque tienen muy poquita capa de razón. Entonces, a mi Joaquín, Joaquín Grau, me explicaba cómo eran los Aucas, y yo empecé a entender una cosa que le empecé a llamar el mundo Z. O sea, los Aucas están en Z. Los Aucas son como un niño. Los Aucas son como un discapacitado mental. Los Aucas son como un anciano que se ha desindivido. O sea, entonces, tienes a una persona, y entonces empieza a decirle cómo son los Aucas y cómo es el mundo Z. Le llamo el mundo Z. Sabéis que hay una onda electromagnética de 4 a 8 hercios que la generan las plantas, los animales y nosotros mismos. Y cuando una mujer tiene un pálpito, es porque entra en fase con su hijo, que está en Australia, y que está emitiendo ondas de 7,83 hercios. Una onda que nunca se amortigua. Choca con la ionosfera y va por ahí rondando, pum pum, y le llega la onda del hijo, y la madre le dice, ¿Qué te pasa hijo mío? Y luego le dice, no, pues simplemente me llama cuando estoy enfermo. Esto es magia. No. Esto se llama Schumann. Schumann. Un físico. No es músico. El físico alemán, 1951. Si tiene la longitud de onda del Ecuador, esa no se amortigua. En la caja de resonancia que forma la Tierra con la ionosfera. Siempre que digo una afirmación tengo que decir un nombre raro y un físico. Porque sé que me la juego. Es decir, entonces no hay esoterismos. O sea, ese mundo Z está en todo lo que no le ha dado tiempo a adquirir a Juan Fernando. En el conocimiento habitual, los hábitos innatos y adquiridos. El hábito de sabiduría no le ha dado tiempo ni a nombrarlo. Un niño es sabio. Porque tiene el hábito de sabiduría. Y cuando tú entras en el conocimiento habitual, entras en el conocimiento total. Y cuando te quedas en el conocimiento operativo, racional, te quedas en un conocimiento parcial. Parcial. Interleyes. Inteligencia que quiere decir, elige entre esto y esto. Puedo mirar aquí a vosotros o a vosotros. No puedo verlos a todos. Tú metes aquí un caballo y sabes lo que estamos pensando todos. Nosotros tenemos también una parte del caballo dentro, pero hay que potenciarla. Entonces, él me dice esa técnica. Y yo la veo y digo, esto lo voy a aplicar en medicina. Y le digo, Joaquín. Y, bueno, algunos de aquí los habéis visto porque los he presentado. Yo, hay un momento que empiezo a mandar a las personas para que vayan a que le vea este psicólogo, que hace esta técnica, que tal. Digo, pero es que no se puede hacer esto. Cada hora uno. Y además no hacen en cuenta esto que te he dicho. O sea, que yo tengo mucho. Digo, lo tengo que hacer yo. Enero de 2013, me lío la manta a la cabeza, me compro una silla de Ikea, 80 euros. Y digo, venga, vamos para allá. Y entonces, a ver, primero que digo, mira, le digo a un amigo, oye, entonces, amigo mío, déjate que yo lo tengo que practicar. Entonces, practico y me dice el tío que me has curado el asma. Digo, ¿cómo? Vamos a ver, pero si tú no me habéis dicho que tienes asma desde que nací por la mañana, yo tengo que ponerme tal cual. Yo tengo asma desde pequeño. Y desde que tú me has hecho esta sesión, digo, bueno, entonces sí tengo yo un poder o algo. Entonces dice, tú, mira, yo en mi empresa tengo ahí, pues, acogido, pues, una persona que es esquizofrénico, desde los 20 hasta los 37, lleva 17 años empastillado, no sale. Yo lo tengo allí y les he dicho a todos los obreros que cuando se le crucen los cables que no se enfrenten, que lo dejen, que se vaya, que está igual. Y entonces, si tú te atreves con él, digo, hombre, claro. Entonces me lo trae y digo, bueno, pues ya está, déjalo, ya vete. Y dice, no, no, me quedo aquí contigo. Entonces, ahí contigo. Flan, 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 le hago una sesión y me dice, oye, que tú me has desbloqueado. Y me gusta mucho la palabra. ¿Me has desbloqueado, qué es? Y pues que yo estoy todavía 17 años bloqueado, rayado, que no. Y desde que tú me has tratado, que yo estoy desbloqueado. Y digo, bueno, le hago otra sesión y dice, oye, que yo no estoy esquizofrénico, yo estoy un poco deprimido, pero no. Y digo, bueno, pues yo tengo... Entonces me doy cuenta de que tengo algo muy grande, porque luego siguen fibromialgias, parálisis, cánceres, problemas digestivos. Digo, ¿esto qué es? Yo sé que tengo una cosa muy grande. Entonces, ¿qué hago? Me muero de miedo. Digo, acabo de descubrir el motor de agua. Me va a caer la más grande. Entonces yo sigo ahí, muy calladito. Y yo no puedo decir que tengo un poder. ¿Qué es lo que hago? Entonces empiezo a estudiar como un loco. Pero nunca, yo no había leído un libro así de humanidades nunca en mi vida. Y ahora soy un monstruo de la antropología, que me sigo hasta Juan Fernando. No, 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 no. Entonces empiezo a buscar filósofos que, vamos a ver, yo estoy tocando, decía entonces, la emoción. Voy buscando la emoción, voy buscando, venga, filósofos que hablen de la emoción. Gran sorpresa. Ningún filósofo habla de lo que yo entonces llamaba emoción y que ya nunca hablo. A la llamo conocimiento habitual profundo. Conocimiento habitual profundo. Nunca te caes emoción. Si decís emoción, quedáis mal. Tenéis un conocimiento habitual profundo que es capaz de decirle la mujer al marido o el que lo tiene a la mujer, y decir, ese socio no te conviene. ¿Por qué? No lo sé. No hay un por qué, pero no te conviene. Y nunca te equivocas. ¿Eso quién lo ha visto? El conocimiento habitual profundo. Lo ha visto y ese es más exacto y más total que el racional. Entonces, digo, bueno, pues yo, ¿quién me habla de conocimiento habitual profundo? Nadie. Digo, bueno, según yo voy avanzando, yo me voy dando cuenta que lo que tengo entre manos es más grande de lo que yo pensaba. Digo, un momento, a ver si estoy yo entrando en un sitio donde no han entrado los grandes del mundo. Entonces encuentro a Edith Stein. Digo, ah, una mujer tenía que ser. Y Edith Stein me dice, hay un centro en la persona. Digo, pues ya está, venga. La antropología ya la tengo. Y porque un amigo me dice, bueno, Paco, bien. Pero no digas que lo curas todo. O sea, hay una cosa que me en medicina que es que lo curas todo. Digo, mira, yo no curro ni todo ni poco. No curro ni nada. O sea, yo a una persona después de entrar a su interior, no es que le dé la piedrecita, no le doy la piedrecita. Pero me quedo muy cerca. O sea, he llegado muy cerca de la piedrecita. Porque cuando abren los ojos, que yo le digo, venga, mueve los dedos de la mano de los pies, respira profundo y cuando quieras, abre los ojos. Entonces, hay gente que yo no quiero abrir. Digo, venga, ábrelo, que tenemos que ir, ¿no? Entonces, abre los ojos. Entonces, la cara de esa persona empieza a decirte, yo no sabía que era así. Te dicen, yo no sabía que era así. Entonces, ¿qué he conseguido? Con esta maniobra de introspección íntima, es decir, yo no sabía que era así. Y yo, por mi parte, hacía una cosa que los que me siguen me decían, bueno, ¿por qué haces esto, lo otro, tal? Eres un brujo, tal. Yo decía, el brujo no soy, vamos, ¿por qué lo hago? Entonces, descubrí un criterio que no sabía que lo tenía. Que es que yo no paro cuando entre una persona hasta que no me asombro. Lo ha dicho José Luis, y él ha visto alguna sesión, y dice, el criterio es que me asombre. Y antes de entrar en sesión una persona, sé lo que no sabía él. O sea, hasta lo que paga Hacienda. Y entonces, dice, y sé todo. Y bueno, y le he montado unas historias súper redondas, y tal y cual. Y entonces le digo, mira, esto que te he dicho no va a ser. Porque estamos en el conocimiento operativo. Racional, superficial, estabulable. Y tú eres único. Entonces yo nunca he visto a Pepito, a Juanita, nunca lo he visto. Entonces yo voy buscando lo que no he visto nunca. Hasta que no me asombro, no paro. Y me dice, bueno, ¿por qué le han metido ahora un sueño? ¿Por qué le han metido esto? Porque estaba saliendo todo lo que ya sabíamos. Hay algo que no sabemos. Si esta persona tiene un problema, tiene una enfermedad, quiere decir que por dentro tiene un sufrimiento. Sufrimiento es mucho más que enfermedad. Una persona puede tener sufrimientos internos sin ninguna relevancia externa. Pero tiene un sufrimiento interno. A lo mejor no se refleja afuera. Yo tengo que llegar ahí. Y si tiene un sufrimiento y ha venido aquí y se está exponiendo a una consulta que va a encontrar lo que no sabe delante de otra persona, es porque tiene algo. Y si fuera con mi palabra diría, oye, que me he puesto bien, que me voy a Dios. Y no me lo dice ninguno. Yo siempre tengo que entrar. La gran cosa es, yo he pasado de ser el médico más general, más materialista, más frío, más pragmático, a ser el médico que entra a cada persona hasta lo más íntimo y que esto que hemos oído de Juan Fernando podía decir, bueno, qué bonito, ¿no? Claro, tú estás ahí en tu cátedra y piensas y dices, no, es justo, se puede hacer. O sea, es más, lo hago yo, es para que todo el mundo desanime, si lo hago hasta yo. O sea, decir, ¿cómo se puede entrar en una persona? Pues así de fácil. Es fácil. Luego resulta que no es fácil. Pero, por ejemplo, aquí en la sala hay una persona que ha hecho una cosa que no he hecho yo. Aquí está Ima, está Ima Fona, está allí, y un día dice, oye, ha atendido a un moribundo. Los moribundos tienen dolor, algunos, y otros no tienen dolor. Otros tienen una crisis existencial, dicen, me estoy muriendo. Y me duele más que si me doliera. ¿Qué podemos hacer? Darles un calmante, dormirlos. Entonces a Ima se le ocurrió. Le va a hacer una sesión. Y le hizo una sesión, luego que lo aguante. Y le hizo una sesión y el hombre entró en paz. Y estuvo los días que le quedaban de vida con paz, sin ninguna medicación. O sea, entras muy cerca a la persona. Lo hago yo, y aquí hay otra persona que ha hecho una cosa que yo no. Y hay otra persona también que ha hecho lo mismo. Ha atendido a otro moribundo. Yo nunca he atendido a un moribundo. Entonces, es decir, esto es una cosa que podemos hacer todos. O sea, entonces yo me encuentro con un problema. Tengo que explicar las cosas. Entonces, en diciembre de 2016, yo me encuentro con la antropología de Leonardo Polo. Entonces yo digo, bueno, pero es que esto es lo que yo percibía. O sea, yo funcionar con una superficie, con un centro, que va y igual te manda un síntoma psíquico, físico, que tal y cual. Bueno, yo veía más cosas. O sea, en la práctica, yo veía más cosas. Yo percibía un montón de cosas. Y entonces, cuando descubro la antropología de Polo, es que entonces, yo le digo, mira, ponte ahí, cierra los ojos. ¿Me vas a dormir? No te vas a dormir, no te voy a dormir. Yo quiero que estés despierto, que te enteres tú. No te puedo dormir. Yo te voy a bajar tu racionalidad, que cuando actúa, emite una onda electromagnética. De 15 a 40, siempre digo la onda electromagnética, porque no digan, tú eres esotérico. No, no, onda electromagnética. 15 a 40. Bueno, pues yo los 40 te los quito. Te voy a dejar en 15. Ahora tenemos que pasar por encima de la onda alfa, que la tienen los animales. De 9 a 14. Tenemos que pasar, porque ahí no hay nada. No hay nada. Todas las técnicas psicológicas se han bajado ahí. O sea, es como si todo el mundo hubiera llegado, venga, para América, vámonos para América. Aquí hay muchos sargazos y se vuelven todos, ¿no? En el mar de los sargazos se vuelven todos. No sé por qué, pero se vuelven todos. Entonces yo he llegado un poquito más, he llegado a la onda Z. De 4 a 8. Pero entonces descubro que no hace falta llegar a los 4. Y si vas por los 7, por un poquito, pues va mejor. Y luego descubro 7,83. Yo llego 7,83. ¿Cuál es el armónico de 7,83? 15 y medio. ¡Pum, pum! Ahí está. Yo me pongo en el 7,83 y en el 15 y medio. Esto lo digo para que ningún científico me diga eso. Pero el estado en que está es un estado, además, variable. Variable y, además, yo me pongo a navegar sin saber por dónde. Digo, yo te voy a contar 3,2,1 y te va a llegar una rana. Pero así te va, ahora sí, dedo mágico. Y te va, digo, si te llega un lagarto, vámonos con el lagarto, ¿eh? O sea, que es lo que te llegue. O sea, entonces, otro dato que tienes cuando entras ahí. Es de la humildad. Todo esto yo lo voy formalizando porque de enero de 2013 a enero de 2015 yo estoy tranquilo y estudiando. Tengo que estudiar mucha antropología. Y, bueno, cuando llego a eso, pues ya paro con el discurso. Tengo que estudiar mucha fisiología. Como el simpático, el parasimpático actúa en ahí. Tengo que estudiar mucha simbología. Mucha simbología. La simbología porque las manifestaciones son simbólicas. Y el conocimiento habitual no habla ni chino ni inglés. Habla símbolos. Y no tenía ni idea del símbolo. Ya soy un monstruo del símbolo. He leído una cosa de polo, una definición de símbolo de polo que me ha gustado. Dice, el polo, digo el polo, el símbolo... El símbolo es un verbo interno lleno de esencia. ¿Es cierto o me lo he inventado? O sea, entonces, pero polo que es la gran cosa que tiene. Entonces, yo, el gran problema que tengo cuando pongo a una persona, digo, no te voy a dormir, pero tú tienes que anular tu razón y tu voluntad. Llevo tres horas para que ganarme tu confianza. Estás aquí, me ves, tal y guay, ¿no? Además, siempre estoy en orden de la gente. Es decir, no, pero no te voy a dar ninguna oferta, no te voy a hacer nada. Entonces, es decir, pero tú anula tu entendimiento y tu voluntad. Anula, déjalo ahí. Entonces, no lo ejecute. Digo, como tus piernas. Mira, tú tienes aquí tus piernas y no las están ahí, pero no las utilizas. Por lo mismo, tienes tu inteligencia y tu voluntad. No la utilices. Bueno, lo que hacen es que la utilizan más. Pero yo les dejo mis recursos. Entonces, no entres ni en el pasado ni en el futuro. O sea, en ese mundo profundo, hoy he dicho una frase muy bonita, Juan Fernando, del presente y el pasado. Lo tenemos que emplear para montar nuestro futuro. No hay pasado ni futuro. Hay el presente. Y como dice Polo, no desfuturiza el futuro. Ahora hay que lo entienda y me lo explique luego. Y estás ahí, le digo varias cosas más. Y entonces empiezas a navegar. Y navegas con humildad. Es decir, no sé por dónde voy. Es una persona única. Entonces, en un curso le dije, esta es la única técnica en que el terapeuta no sabe nada. No hace un diagnóstico. Y una me dijo, no, en tal especialidad. Y la machaqué. En tal especialidad, tal de un diagnóstico, tal de un tratamiento. Yo no sé lo que le pasa. Yo voy a asombrarme. Porque es una persona única. Es totalmente compatible con esta antropología. Y ahora le digo, es muy interesante cómo Polo abandona el límite mental. Entonces, cuando tú inteligues o entiendes un objeto, haces una abstracción, te convensuras con el objeto. Entonces, ¿qué es lo que me hacen más frecuentemente las personas? Empiezan a decirme, bueno, me llega un pozo, es de esos pozos, tal cual. Digo, no, es tu pozo. Deja eso. Es tu pozo. Lo meto en el objeto. Porque ¿qué hace la razón? Empieza a hacer cosas. Empieza a hacer abstracciones, comparaciones. Te digo, deja ahí. Es tu pozo. ¿Cómo te llega tu pozo? ¿Qué tiene tu pozo? Boom. Entonces, lo que hago realmente es conseguir que vaya quedándose con el objeto, pero abandonando el límite mental. Y empiezo a meter al borde. Pum, 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 pum. Entonces, ahora todo lo tonto, empezamos a navegar. Y hay un momento en que la persona se emociona. Es decir, yo estoy pescando, pero no sé lo que pesco. Digo, aquí. Venga, te voy a llevar una rana. No, venga, pues un camaleón. Venga, ponme una bicicleta. A ver, empiezo con símbolos. No son estos, pero es un poco pesca. Hay un momento en que, boom, empieza a aparecer el conocimiento habitual. Y empieza a darme información. Entonces, hay que estar atento. Me dice más la cara de la persona que la voz. Y sobre todo hay un punto que es la punta de la nariz que se pone roja. Digo, ya es mío. Punta de roja, ya es mío. Ya estás embargado por la emoción. Embargado, embebido, que es una palabra que el pueblo dice. O sea, cómo la persona embebe la naturaleza. La embebe. Entonces, te dejas caer por el conocimiento habitual. Entras en el conocimiento habitual y empiezas a sacar la información. La información es simbólica. Entonces, ¿qué problema tengo? Primero, encontrar la argumentación de lo que hago. La argumentación antropológica me ha llegado al regalo de la antropología de Polo y coincide totalmente y los niveles y estoy encantado. Luego tengo que decir cómo es la naturaleza humana. Y lo aprendo de los animales. Empiezo, estudio mucha antropología. Entonces, resulta que hay una persona que tiene el premio Nobel por un hallazgo etológico que se llama Conrad Lorenz, 1973. Esto es suerte, ¿no? Porque lo sabe cualquier persona que vive en el campo, ¿no? El patito sale y lo primero que ve cree que es su madre. Pero es que las personas tenemos una naturaleza humana que hay que tenerla en cuenta. O sea, ¿sabéis la cantidad de personas que están enfermas porque tienen una impronta? Entonces, yo me dedico a quitar improntas. Digo, bueno, ¿por qué todos los hombres decían a la mujer que por todos mis hombres ninguno me conviene? Digo, tienes una impronta, te la voy a quitar. Fum, bajas ahí y ahí está la impronta. Ahí está la impronta que te obliga a que la inteligencia, la tabula rasa esa, nada más que se fije en los alcohólicos maltratadores. Entonces, y no tiene ojos para los caballeros. Entonces, esa impronta. Pero, es un todo. Mucha etología, mucha simbología, mucha fisiología. Entonces, ya cuando tengo todo esto, digo, bueno, ya estoy medio tranquilo. Medio tranquilo. Entonces, me encuentro con otra sorpresa. Y es que hay personas que quieren aprender esto. Pues, tengo que enseñarles. Digo, bueno, esto es muy sencillo, lo hago yo. No es tan sencillo, pero lo vamos formalizando. Entonces, ya hay, para mí hay un ejército de personas que están aprendiendo esto, que yo esto lo tengo que, lo tengo que, lo tengo que, lo tengo que transmitir. Pero, la charla de hoy es el sentido de la vida. Entonces, todo esto, que he explicado hasta aquí, lo he explicado en muchos sitios, pero lo que nunca he explicado es el sentido de la vida. Porque cuando tú entras ahí, yo empecé, yo soy médico, empecé con las enfermedades, pero luego, vi una cosa aquí, y es que, he dicho antes, yo no curo a nada, a nadie. Son las personas las que, cambiando, resuelven un problema. Hay un sufrimiento, y ese sufrimiento es simbólico, y tiene unos reflejos, o físicos, o psíquicos. Hay que estar atento, verlos, y conectarlos. Y además, como hay un centro, tienes que conectar los sueños. ¿Cuánto tiempo hace que no hacemos caso a los sueños? Pues desde el, los hechos de los apóstoles, ahí se acabaron los sueños, ya los hechos de los apóstoles, y ya está, a la vez que los, San José, los hechos de los apóstoles, y fuera, los sueños fuera. ¿Por qué? Porque los sueños vienen de ese conocimiento habitual que impronta la inteligencia. Ah, por la noche, vaya pesadilla. No, el conocimiento habitual es inverso, somos dualidades, y lo que es positivo en la racional, es negativo. Entonces, a ver si me da tiempo todo esto. Pero, o sea, entonces, los sueños, las somatizaciones, las ocurrencias, todo eso, hay que juntarlo, y ayudar a la persona a descubrir cuál es el sufrimiento. Entonces, lo que más le, una vez que eso le dice, venga, esto es lo que tienes que hacer, dice, hombre, eso no lo voy a hacer, pues bueno, pues sigues así, sí lo voy a hacer, sí voy a cambiar, y se resuelve. ¿Qué problema? Que no hay límite. El límite es la persona que quiere cambiar. ¿Cómo, en qué consiste el cambio? Realmente, lo que hemos hecho es bajarle a esa zona que Juan Fernando ha presentado como, la persona. Es decir, deja tus valores racionales, voluntaristas, y baja a tu conocimiento habitual, acércate a la síndesis, a tu hábito de sabiduría, a tu hábito innato, sigue bajando, y llega la persona. Entonces, una vez que llegas a la persona, llegas a tu persona, a lo que es, a lo que le van a dar la piedrecita. Se puede llegar en vida, como con una sesión que dura una hora, y empiezas a conocerte mejor. Entonces, cada vez que tienes un problema, tienes una llamada de atención, ¿en qué consisten los problemas? Físicos o psíquicos. Son indicaciones del panel del coche que dice, falta gasolina. Entonces, ¿el mérito en qué está? ¿Ni yo que le digo que falta gasolina? No. En el que para y reposta. Y se acabó el problema. Entonces, ¿en qué consiste el sentido de la vida? En ir hacia adentro. Aquí está escrita una frase que no había entendido nunca. ¿Vale? En la línea del horizonte, hijos míos, parece juntarse el cielo y la tierra. Pero donde realmente se junta es en vuestros corazones. Nunca había entendido. Porque no sabía dónde estaba el corazón. Ahora lo sé. El corazón de la persona tiene cuatro trascendentales. El coexistir, el amor donal, el conocer total y la libertad. Y están ahí. Entonces tú dices, qué bonito. Pero me pasó una cosa. Como tanto le costaba a las personas cambiar. Digo, estoy aquí una hora, cinco horas, diez horas. Le digo que tiene que aclarar el tema este con la suegra. Dice que no está dispuesto y ya está. Es decir, qué pérdida de tiempo. Además, que no hay forma. Los adultos, que la media que viene son 50 más o menos cinco años, no puedo. Estoy harto de adultos. Esto tengo que aplicarlo a los niños. Lo aplico a los niños y ¿qué es lo que me encuentro? Gran sorpresa. Me encuentro los cuatro trascendentales. No son teóricos. Están ahí. O sea, los niños son una burbuja de amor. Es impresionante cómo un niño hiperactivo le dices, después de entrar en sesión, que además te cuesta nada, porque es facilísimo porque no tiene, son como los abucas. Entras fácil. Entonces dice, dice, este niño está hiperactivo porque el padre tiene un problema en el trabajo, el padre los aguanta, pero por las 7.83 le llega al niño y el niño está cantando, haciendo de altavoz al padre. El perro ya lo hizo de altavoz y se murió. El gato también. Y ahora estamos con el caballo. O sea, los primeros que se mueren son el perro y el gato. Dice que no se volvió y lo que se murió. Dice, no, no, es que tenéis un problema y se murió. Porque se murió. Dice, tenía enfermas de ELA. Dice, bueno, yo empecé a fallar por la pierna derecha y la perra empezaba por la derecha. Luego por la izquierda, tal. El otro día, una mujer, oye, no, es que mi perro, mi gato, es que tiene una cistitis de muerte. Digo, y tú, ¿y tú, no tienes cistitis? Y dice, no, no, no. Vale. Digo, mira, en las tres horas que hemos estado ha salido al baño seis veces. No es que no tienes cistitis. Pero el gato, el perro, hace de altavoz las flores. Estuvimos otro día con una mujer que no se quedaba embarazada, tal, tal, y las hortensias de su jardín nunca florecían. Hace dos meses empezó a florecer la hortensia y hace dos meses se quedó embarazada. O sea, estamos todos conectados. O sea, estamos conectados por el 183. Tenemos una naturaleza, llevamos la naturaleza adentro, pero la llevamos ahí, en esa parte habitual, profunda, que nos da información. Vale. Está bien los perros, los gatos, pero yo tengo que decir una cosa. Los niños no los estamos tratando bien. En el mundo judío, en el mundo romano, en el mundo griego, los niños eran despreciados. Las mujeres eran despreciadas. Es gran cosa. Aparece el Cristo y dice no. ¿Lo pone aquí en medio? Dice no. Y lo abraza. Pero esto qué es. Un niño. Y dice, el que me recibe a mí. El que recibe a este me recibe a mí. ¿Qué nos está diciendo? Mira, me estoy viniendo arriba y voy a a ver, además, corrígeme, Juan Fernando, pero hay una pregunta que le hacen a don Leonardo Polo una vez y le dicen, don Leonardo, lo que ha dicho un poco, y dice, bueno, si esto es así, si lo importante es lo que llevamos cuando somos creados, ¿por qué tardamos 12 años en tener uso de razón? Entonces contesta, ese problema se lo dejo a un discípulo mío para que lo averigüe. Hoy lo voy a contestar. Un día histórico. Y luego me va a machacar y va a decir, no, ese sí, no te metas en berenjenales. Pero lo tengo que decir. Es decir, los niños vienen para decirnos cómo es el futuro. ¿Queréis saber cómo es el futuro? Mirad al niño. El niño que le gusta, que está jugando con Snapchat, ¿alguno aquí es experto en Snapchat? No, ¿verdad? Pues los niños sí. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay que ir al Snapchat porque es el futuro. ¿Quién es señaloso? ¿Quién es la informática? ¿En manos de quién está? O sea, los niños, o sea, el progreso no lo hacemos nosotros porque seamos muy racionales y le damos las herramientas para que los demás sigan. No, señor. El progreso humano lo está haciendo Dios que hace cada vez niños más perfectos. Yo sé que no lo creo, entonces siempre que tengo que decidir un tío preferiblemente extranjero de nombre raro y tal y cual. James Flynn. James Flynn. Sociólogo neozelandés que ha dicho cada década, cada década aumenta el coeficiente intelectual tres puntos. Si tienes 30 años y tienes hijos tus hijos son 10 puntos más intelectualmente fuertes. Y Edith Sten también lo dice. Cada generación Dios hace cada generación mejor. También Edith Sten pero Edith Sten no lo tiene. Ahora, Flynn. O sea, Flynn. 10 cada década tres puntos. Bueno, el Flynn luego tú lo ves por ahí y te hace unas disquisiciones del por qué pero el hecho es ese. ¿Qué es lo que estamos viendo cuando atendemos a los niños? Si la inteligencia el conocimiento es superior el amor es superior. Son burbujas de querer. Por ejemplo, un dato que ha dado Juan Fernando aceptar. Tú tienes dos padres que te ven con un niño y ves al padre y le sacas 18 de efecto así de nada más de entrada nada más de entrada y a la mujer 13 y dice hay que ver el padre y el frase que se dice ¿no? Si es que con esos padres ¿cómo va a estar el niño? Se dice mucho. Vale. Bueno, pues entras en el niño en el interior y el niño acepta. No encontrar un niño que no acepta a sus padres. O sea, en la primera paso para que el que se acepta acepta. Los niños aceptan a sus padres. Segunda cosa que hacen los niños los niños quieren dos cosas jugar y que les quieran. Son lúdicos. Vale. Pero es que Dios es lúdico. ¿Qué es lo que le gusta a Dios? Jugar con los hijos de los hombres. O sea, con lo cual dice bueno, estamos aquí muy racionales pero vayamos a las escrituras es decir ¿qué tenemos? El que reciba uno de estos me recibe ¿qué está diciendo? Ahora dice es que los niños quieren jugar y que le quieran. ¿Juguemos? No, es que yo estoy preocupado. Entonces le dice esta anécdota del otro día estaba hay gente aquí sí hay gente que no, no, no estaba y dicen es que mi hijo me ha dicho papá tú estás muy preocupado tú no tienes que ir tanto al trabajo porque vienes muy preocupado y te va a escribir una nota para tu jefa dile que no vuelves al trabajo y el tío fue con la nota a la jefa y dijo no, pido excedencia o sea los niños tienen más conocimiento que los padres y además tienen una característica son el futuro son superiores no negocian y dicen bueno pero entonces ¿qué está la iglesia por qué es? porque estáis separados ¿cuándo empezó la iglesia? cuando separasteis y entonces le dice al niño ¿a que sí? y le dice sí y vas a dejar de ser disléxico y le dice no o sea hasta que no se junten no dejará de ser disléxico ¿por qué es esto? porque claro tú te vas al génesis y dices el hombre con la mujer una sola carne pero pequeño detalle de esa sola carne aparece otro ahí y dice bueno pero hasta que se entera hasta los 12 años no se entera de la traviata yo tengo yo tengo ya empieza la caja negra a funcionar y yo entro en la caja negra y me cuentan la traviata ¿sabes cuál es la primera herida que recibe una persona cuando es engendrada? yo tengo que pasar por ahí muchas veces venga ahora te va a llegar el momento en que tu mamá se entera que estás ahí y me vas a decir ¿cómo te llega? de pie sentada me llega de pie tiene un papel ¿qué hora tiene? pues dice que ahora no toca o sea este tema es el primero o sea él viene aceptando y nosotros no aceptamos ah pues mi mamá sí y mi papá también pero mi abuelo se pone seria pum entonces eso llega ahí yo tengo que llegar ahí porque muchas veces es la causa o sea ¿qué es lo grande que tiene esta técnica que se llama palingenesia? ¿por qué se llama palingenesia? porque en el fondo es lo que le dice a Nicodemo que es puristía o vuelves a nacer o no entras en el reino de los cielos o sea la forma de entrar en el reino de los cielos es vía persona no razonando estoy harto de vuestro razonamiento de vuestro sacrificio de vuestro rito yo lo que quiero es vuestro corazón el corazón de aquí yo nunca entendía dónde estaba el corazón ni qué era el corazón el corazón lo ponía dentro de esa bolsa de corte inglés que dice Juan Fernando pues en la voluntad la voluntad meto todo ahí venga la libertad el amor todo lo meto ahí la voluntad está absolutamente condicionada o sea es el corazón entonces hay más por la razón yo nunca podré llegar a conocer la naturaleza en profundidad un nombre extranjero como no Kurt Godel Kurt Godel 1931 a Bertrand Russell y a Whitehead que ya han dicho bueno vamos a hacer aquí un principio de matemática que es el método de Descartes para ya conocer todo venga 1910 ya estamos tranquilos 1931 aparece Godel y dice es imposible la completitud matemática entonces dice bueno entonces si esto es en 1931 ¿por qué están tan orgullosos los racionales? ¿de dónde sacan el orgullo? o sea ¿cómo podemos llegar a un conocimiento profundo del prójimo? de corazón a corazón un conocimiento profundo de Dios de corazón a corazón ¿cómo podemos llegar a un conocimiento profundo de la naturaleza? de corazón a corazón o sea aprendemos mucho de un susurrador de caballos y entonces él es un hombre no ha ido a la universidad y le pregunta Antonio ¿y tú cuando vas a un caballo con un problema que no cruza un charco o que no entra en un remorque o que no hay quien lo coja tal cual dice ¿tú? ¿tú qué ves? y el tío dice yo veo a Dios que viene con un niño de la mano y se queda todo el mundo y se va a explicar la historia entonces ahí dice hay días que dice yo hay días que no voy a los caballos ¿por qué? porque él está funcionando en Z se acerca a la naturaleza en Z y es un monstruo pero y nos ha hecho una demostración de este caballo le pasa mucho y dice este caballo si tú te haces con él te lo regalo porque no hay quien pueda y se pone a hacer el circo con él lo que quiera con el caballo lo sienta en un sofá lo sube lo tal lo tumba se tumba con él lo que quiera te acercas tú y te lo juegas pues que la naturaleza se puede así entonces ¿debo estar mal de tiempo o qué? 10 minutos bueno entonces es decir la última idea es decir entonces para encontrar sentido en la vida ¿por dónde tendríamos que empezar? por los adolescentes ¿qué pasa con los adolescentes? los adolescentes están en un punto en que dice bueno se acabó tengo que contestar a la pregunta de Poro ¿por qué hasta los 12 años no tenemos uso de razón? para que los adultos nos vean o sea el niño viene y se pone así y cuando le haces caso se ríe te está diciendo mírame porque vengo directamente a la fábrica y traigo nuevas entonces mírame entonces ¿qué hace con el otro lado? este niño va a secar y se mira hasta que no o sea uso de razón pero el niño quiere como viene Dios como un niño en Belén ¿y qué hace? que le mire pues traigo nuevas entonces cada vez que viene un niño trae nuevas hay que mirarle ¿y qué nuevas son? las que Dios la haya dado ¿cómo son? no sé hay que mirarla entonces él está como el auca durante 12 años sin tapa racional para ser transparente para que le veamos y para verle ¿qué hay que hacer? estar con él y jugar con él y si no juegas con él el tío te dice oye pava dile que no vas porque yo tengo un mensaje que darte si tú recibes este mensaje a mí me recibes tengo un conocido que me explicó un tema a ver si consigo es un poco más raro vamos a ver él se dedica a hacer tazas de vatos entonces bueno me explicó un tema que me llamó la atención y es que para que salga uno bien se rompen 15 o sea hay 15 de desechos por cada uno que sale bien porque la cerámica las curvas se reducen el horno tal y cual y no digo no los chinos y si no los chinos nadie no conseguimos porque es una pieza muy grande tenemos la tercera parte de la humanidad sin taza y luego en el fondo este ¿no? y en el fondo tenemos esa idea con los niños este que ha salido mal no hay un niño que salga mal de la fábrica divina todos son perfectos entonces ¿por qué tiene esta enfermedad? porque él libremente en uso de su libertad dice mi mamá está preocupada boom y se pega y le importa un pepino el futuro profesional los máster que pueda hacer el protagonismo que puede tener el dinero le importa un pepino los la libertad está ahí y dice es a por mi madre y me dedico a ella y le doy todo mi amor y hasta que ella no cambie yo no cambio cada niño que tiene un problema haceroslo mirar los padres lo veíamos en la consulta pero cuando estás en un colegio el 100% es así es esto vale entonces el niño viene bien ¿qué pasa con el adolescente? ha tenido que sufrir una infancia hombre que no es como los judíos y tal los romanos dije romano el derecho romano hasta los 7 días el padre podía tenía la opción de decir bueno pues venga este sí este no hoy no nos queda eso pero yo veo mucho complejo de tipo demasiado demasiado pelea del padre con el primogénito demasiado demasiado pelea de la primogénita con la madre demasiado demasiado celitos del mayor al menor demasiado demasiado abuso sexual hay que cuidarlo al niño se puede dejar es que está con los primos ¿vale? pero tiene que todo eso o sea mucho abuso o sea no se le cuida al niño no se le atiende no se juega y nos lo estamos perdiendo porque es el futuro lo llevan escrito vale pues ¿qué pasa cuando llega a la adolescencia? que con esta técnica de palígenes se puede resolver todo eso se puede bajar y limpiar no hay problema a mí cuando me dicen no es que es anorésica me encanta una anorésica ¿por qué? porque es adolescente es yo la puedo tratar antes de que llegue al matrimonio o sea un un joven entonces el joven tiene que antes de empezar la vida adulta tiene que limpiar ese trayecto esas raíces que le llevan a Dios y el argumento esta vez no es ningún nombre extranjero el niño perdido y hallado en el templo ¿qué hace el niño perdido y hallado en el templo? ¿por qué me buscabais? ¿no sabías que yo tenía que estar en la casa de mi padre? o sea es a través de la persona como tú te comunicas con el padre ¿no sabías que yo tenía que hacer la voluntad de mi padre? es decir al adolescente tú no puedes dejar de ser adolescente sin recorrer ese camino el camino que te lleva a casa ¿sabéis como le llamaba Novalis a este el poeta Novalis cuando se le murió su amada compuso una cosa que os aconsejo se llama el himno a la noche y a este camino le llama el camino de vuelta a casa o sea hay que enseñar al adolescente a mirar todo eso que le ha pasado a la adolescencia bueno y potenciarlo y lo malo y resolverlo y empezar a crecer el árbol con raíces tuve un paciente que es un sueño que he tenido que aparece en un envase y tal y muy bien y unos árboles muy grandes entonces me llamó la atención que yo quitaba y no tenía raíces el hombre venía de una familia y una historia de mucho protagonismo mucha cosa externa y poco fondo a mi el sueño me parecía muy claro pero es que eso es lo que estamos fabricando entonces a ese adolescente que no tiene raíces tú cómo le vas cómo vas a qué se puede hacer o sea el gran el gran reto que tenemos que son los niños los padres de los niños los profesores de los niños o sea mirar observarle y cuando tiene un problema no decir esa frase ya madurará no lo que hace el niño es ya compensará compensa va compensando yo me lo encuentro a los cuales 50 años más menos 5 ya que no cambie mira que no cambie no cambie porque es que ya es una estructura mala entonces es los niños los niños el sentido de la vida tenemos que empezar a cambiar ahí y los adultos pues también o sea y cómo caminando de vuelta hacia casa como decía el poeta Novalis otro poeta que ha intuido esto se llama Pegui o Pegui pero este se convirtió y este tiene le da un punto a esta vuelta a casa a este sentido de la vida muy paternal porque era padre de tres hijos y nació el cuarto cuando él murió en la primera guerra mundial y este comparaba ese trato con Dios porque él decía bueno pero quién más satisfacción tiene un padre a que un hijo en la edad madura libremente le quiera la libertad ejercicio de la libertad con la madurez la totalidad Novalis le llamaba esto el niño sintético niño sintético porque tiene que hacer una síntesis entre la parte racional y la parte habitual o sea somos un todo aquí no es que ahora de punto fuera de la razón y vámonos con lo profundo no es un todo y el cuerpo y el amor y todo lo está conectado lo tenemos que ir analizando pero es todo entonces Novalis es otro poeta a leer uno que habla de los santos inocentes y es la misma idea ellos lo han intuido esto esto ha sido intuido esto ha sido revelado yo me encuentro con una técnica que explica exactamente todo esto y que es capaz de hacerlo y dice bueno pero yo ya abandono la medicina es decir en pedagogía funciona pero por ejemplo me dice deportistas que tienen un problema de rendimiento deportivo los pongo por ahí y aparece el problema porque el problema es una llamada y siempre aparece en la máxima competición cuando más le fastidia ahí aparece y la enfermedad que más le fastidia a los padres es la que el niño acoge donde más les duele siempre porque se trata de una llamada entonces entendamos cómo es la estructura de la antropología humana ahora otra cosa que ya tenemos mucha experiencia pero vamos a conformar los matrimonios vale el matrimonio que tenga problemas atendemos al marido y la mujer presente vale y ahora la mujer la atendemos y el marido presente si se conocen en profundidad eso se resuelve lo que no se mantiene es una relación superficial pero en profundidad la amistad el amor sí otra cosa que hemos empezado las madres pues yo digo bueno yo empecé esto de 0 puede hacer cualquiera no lo tengo que ir formalizando pero hay un punto que las madres tienen que entrar y es una cosa que vemos mucho que son los terrores nocturnos ¿por qué? es que sueño con que viene un fantasma viene un ladrón un asesino es no saber nada de cómo funciona el símbolo y el nivel profundo o sea un asesino un fantasma y un ladrón en el mundo habitual en el mundo nacional quiere decir un ser querido siempre es un ser querido es que he soñado que mueren mis padres se muere todo el mundo mis hermanos todo el mundo eso quiere decir que van a vivir más algún tipo de vivificación justo lo contrario primer criterio para interpretar un sueño lo contrario si sueña con una niña piensa en un anciano si sueña con una muerte piensa en una vida primer criterio entonces que las madres interpreten los sueños de los niños lo que está pasando es que los niños es natural para los niños entonces la madre que empieza a hacer sesiones a los niños eso parece que con el hogar abierto o con lo que sea bueno el que se porte bien mamá a mí una sesión a mí una transformación el que se porte bien se lo hago entonces todo esto es tan natural tan natural que yo cuando me encuentro con una antropología súper sólida la mejor que sea escrito en el mundo menos mal que don Leonardo se ha muerto porque no estaría aquí súper orgulloso es un problema de soberbia tendría entonces con esta estructura y con esto y con estos resultados es decir a mí cuando me dijeron pues si puedes hablar con Juan Fernando que me hagan a mí esta introducción a lo mío que parece un poquito así pues me dieron yo si no sé ya me hablé si tenéis preguntas o tampoco sé quiere hacer alguna pregunta ahí hay una pregunta vamos a esperar un momento un momento porque te llevan el porque tu pregunta es interesante y entonces tiene que quedar grabada perfecto has dicho que cuando tratas a los pacientes los vas bajando de nivel ¿no? bajando de nivel si la pregunta es sencillamente como los bajas de nivel si es a través de la conversación si es a través de algún tipo de droga de medicación no, no, no no, no no hay droga no hay droga mi voz he descubierto que tengo un poder en la voz mira le digo mira le doy los avisos tal y cual te vas a meter la pata te vas a ir al pasado tal y cual yo te voy a corregir pero no es que esté enfadado ¿vale? venga entonces les toco en el brazo y digo bienvenido a tu pasado bienvenido al túnel del tiempo cierra los ojos yo cierro los ojos y deja que te llegue esa sensación dulce como si te fueras a dormir y llena el pecho de aire y tal luego voy bajando bom 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 6 minutos tardo 6 minutos me han cronometrado y si acelero el uno luego desacelero el otro 6 minutos así es que y entonces con eso lo que consigo es bajar bajar ciclos a veces lo que consigo es subir ciclos me da igual entonces empiezo y entonces lo que hago es lanzarle símbolos el símbolo tiene una fuerza enorme yo le digo te va a llegar te va a contar 3 2 1 y te va a llegar a tu cabeza una piedra y tú vas a decir cómo es la piedra empiezo a darle un poquito hasta que me hace un ejercicio de cómo ya me ha llegado entonces te va a llegar una piedra y vas a decir cómo es la piedra es la piedra grande pequeña es la piedra de un color de otro color es la piedra lisa rugosa es la piedra te llega en el aire te llega en un sitio tal como es tu piedra 3 2 1 pues me lleva una piedra un canto rodado mira tócalo pues vale entonces empiezo con la piedra entonces ya he conseguido una cosa si tú le das a la inteligencia una piedra no sabe qué hacer si le das dos te puede hacer una tesis y luego otra y luego otra pero tú le das una y no sabe qué hacer entonces ya le dejo en el límite mental entonces digo cómo es tu piedra tal le mario un poquito pues mira la piedra que te va a llegar a la cara de una persona que tú conoces y siempre te llega a la cara de la persona que tú consideras que es dura que aguanta porque el primer símbolo que tuvo la humanidad es la piedra o sea los prehistóricos pensaban que la piedra venía por la vía láctea y bueno esta cosa que aguanta aquí carros y carretas y lluvia siempre está ahí tal y cual tenían un entonces el simbolismo siempre la mejor definición de simbolismo es lo que expresa aquello que no está en el objeto entonces ¿qué expresa una piedra? expresa la dureza el aguantar entonces tengo la fuerza del símbolo entonces a partir de ahí me llega a la cara de mi abuela entonces pum abuela ahí roja llora ya es mío pum 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 entonces empieza a manejarlo mira y esto y lo otro déjate llevar entonces déjate llevar déjate llevar pues ahora esto al otro lo vas llevando pum 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 y entonces a partir de ahí aparece la escena de tu vida y tú ¿qué sientes? siempre acabo diciendo esto abuela y esto abuela te quiere mucho y tal ¿tú qué sientes? yo siento mucha ternura ¿dónde? en la barriga venga siente fuerte la ternura en la barriga y ese es el hilo de Ariadna que utilizo para pum 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 ir navegando a lo mejor a una escena de dos años una de antes de ayer una de cuatro meses de embarazo otra de del parto otra de voy entonces yo lo que he visto es que como que el núcleo suyo de su persona me dirige a mí porque hay veces que yo digo estoy haciendo la fórmula y voy a hacer esto y esto y esto y punto acabo la fórmula y digo otra cosa entonces claro todo esto antes del 783 decía bueno yo tengo una magia aquí esto va a acabar en brujería y hoguera esto va a acabar en hoguera pero una vez que ya encontré a Suman 783 me mandaran a la hoguera igualmente pero con argumentos la historia es la siguiente aquí hay varios que me siguen y entonces yo al principio lo hago yo lo puedo hacer cualquiera entonces me dicen que acaba la sesión y entonces todo el mundo me mira entonces y digo lo veis no vemos nada entonces yo ya tengo ahora ya como un centenar de personas que navegan esto lo hacen pues muy bien o sea pum 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 entonces sacan escenas tal tal hay mucha información pero entonces esa información hay que interpretarla y los filósofos hermenióticos se han dedicado a interpretar la palabra el simbolismo de la palabra que es un simbolismo muy elemental entonces aquí estamos interpretando muy profundo entonces yo estoy ahora en noviembre por primera vez voy a hablar de cómo va porque no lo sé o sea tú ten en cuenta que yo descubro este hombre en el asma y este hombre con la esquizofrenia digo una cosa física y una cosa psíquica en el curso en Sevilla que di el mes pasado los llevé ellos a hablar fue muy fue muy emotivo pero les conocí llevan tres años pues ahí avanzando y ellos pues es emocionante oírles pero los dos primeros años yo estoy solo yo acabo en mi hospital y me monto ahí en la consulta fin de semana viene entonces yo empiezo a desarrollar solo en solitario una cosa desde enero del 2015 tengo a alguien a mi lado que me pregunta cosas oye y él me ha dado cuenta y dice es que te transformas en un niño y yo pues no me da cuenta entonces está ahí pues tengo un año pues este no me queda mi hermano me da a jugar y yo hago otro niño ahí entonces eso es lo que más les cuesta hacer el tonto entonces a mi no me cuesta nada entonces tú tienes que estar o sea tienes que yo al final lo he definido como diciendo llévale la conversación ¿no? como esa gente que lleva la conversación o sea que te dice un tío y tú yo le dije y yo te decía claro y no dice nada pero te lleva la conversación entonces tiene que ser de acuerdo tienes que irle tirando de que vaya entonces a veces bueno entra tú y dice ¿y qué aspecto tiene tu hermano bueno eso cuesta mucho entonces pero a la vez dice bueno pero es que estoy tomando notas y yo ¿y tú qué haces? y claro me da cuenta que yo tengo las tres horas que he estado antes a lo mejor tres o dos horas antes de pasar la sesión le he hecho 17 preguntas le he he tirado por aquí por allá y esto y tal y cual me da cuenta que tengo la cara que ha puesto en cada una de esas la tengo ahí entonces tengo toda la historia y me dice no tengo 10 años y tal y de esa vez tuve una pulmonía un momento pulmonía a ver esto entonces empieza a ver qué pasa con la pulmonía y qué pelea estaba teniendo territorial ahí entonces tienes que coger la totalidad entonces de los datos que hay pero fíjate me da cuenta últimamente que en las tres horas de hablar porque yo pongo a hablar y puedo hablar del Betis puedo hablar de lo que sea tal la gente vamos a comprar una cerveza o jamón o lo que sea y entonces luego me da cuenta que todas las tonterías que digo tienen que ver y las cosas que él me dice ahora vas provocando una conversación porque me ha contado lo de esto y todo tiene que ver entonces y luego las caras y luego te dicen mucho las caras entonces lo que me sigue bueno tomando notas muy racional venga todas las notas que ha dicho pero si la cara te está diciendo más que la boca entonces mira me acuerdo una señora y dice bueno la escena central es esta y dice ¿por qué lo sabe? y dice bueno si la persona ha hecho así se ha asombrado se ha asombrado muchísimo esa es o sea es un montón de aspectos muy pero ahora mismo la primera la primera fase de navegar cualquiera navega una me ha escrito que está en la playa dice una que ha hecho el curso conmigo en Sevilla dice me está en la playa y a una niña de ahí de la organización le he hecho una sesión y entonces la he metido dentro de la barriga de su madre y le he dicho que vea cómo era el vestido que lleva su madre cuando estaba embarazada de ella entonces la otra he dicho mamá ¿tú llevas un vestido? sí pues no pues a veces tengo todas las de la playa que quiere que le dara la sesión para ver qué vestido tenía su madre con la o sea y te cuentan todos los días cosas o sea todo el mundo tiene porque claro yo lo primero que tuve fueron dos curaciones espontáneas porque yo no hice nada entonces lo que he hecho después es ir formalizando un método para que el 100% yo tengo que resolverlo yo tengo que saber lo que tiene entonces coincide mucho con lo que dice Juan Fernando son capas entonces tu extra viene con un tema del cáncer y dice bueno el cáncer no ha salido digo bueno es que tú vienes con tu razón con el cáncer y el cáncer a la persona le importa un pepino lo que le importa ahora es que resuelva el tema con tu cuñado yo no puedo nada mira una escena me viene a tu cuñado tu cuñado tu cuñado siempre hay un protagonista eso me di cuenta una vez o sea yo me di cuenta que cuando yo me quedaba ahí primero le decía bueno pues vete y me dice lo que has pensado y la siguiente semana no habían pensado nada entonces le dije no tú no te vas de aquí mira te ha salido esto por esto esto por esto entonces lo aclaraba con él y según lo aclaraba dije pero si aquí hay un protagonista aquí hay un Starry aquí hay un Starry siempre entonces busco el Starry entonces hicimos una el otro día eran los primos y los primos estoy con una y dicen bueno y los primos no son los primos los primos los primos no me cuadra esto de los primos los primos los primos entonces al salir dice vale padre los primos estos que primos son pues son los primos que no sé qué que no sé cuánto y ahí estaban los primos pero en la sesión de la niña eran los primos y los primos entonces si te dice los primos y los primos esa parte profunda es que los primos o sea hay un punto que me cuesta hacer el tonto hacerte niño y ser humilde es decir si es una persona única por muy profesor que seas no tienes ni idea de lo que le pasa o sea no lee diagnostiques no lee diagnósticale dile tal vale pero para para guiarte pero luego tienes que poner los flecos de la persona pues claro el cuadro que ha puesto Juan Fernando qué bonito la persona es única repetida qué palabra más bonita venga tú tú qué eres tú yo venga el riñón de venga este es el tumor de riñón de tal venga cuántos tumores de riñón mira ahí estamos con un tema de porque ya me gusta impresionar estamos con los caballistas que nos enseñan mucho entonces me enseñan mucho por ejemplo los caballistas me han enseñado cómo es el liderargo de los caballos entonces digo bueno pues yo con esto arraso en educación el liderargo de los caballos es los caballos el que tú admiras lo pones por delante lo tienes que admirar entonces el caballos mira cómo es el liderargo para aquí mando yo ese liderargo no va a ningún lado ese liderargo no vale hay que aprender de los caballos el liderargo y luego la otra cosa que aprendí es gradual dice bueno tú cómo tú cómo tú cómo cambias el caballo dice yo dice cuánto te ha dado un caballo dice yo preguntárselo al caballo dice el toño digo jo qué bruto soy yo no lo pregunto ni a la persona venga cambia lo ves claro pues cambia dice nunca hagas eso me dice el toño le das un escudo para defenderse tiene que ser gradual entonces yo ahora digo mira tienes que arreglar esto con tu suegra pero tranquilo es gradual tú seas es palabra porque me da un poquito digo ah este de los caballos me enseña a mí pero yo creo que enseñarle algo a él y entonces le digo bueno entonces se nota que todos los caballos en cautividad se mueren de cólico le da un cólico una obstrucción intestinal y se mueren digo esto lo tengo que sacar yo fácil 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 yo creo que estamos ya a ver a ver lo tenemos ya medio medio sacado entonces le digo vamos a ver si el perro se muere y el gato se muere si el caballo tiene un cólico es porque el dueño tiene un problema nunca lo había pensado incluso en veterinarios yo he hecho un estudio de 40 cólicos lo que come lo que no come lo que tal lo mismo lo mismo que las personas toda la culpa tiene lo que comemos y hay un fandango ahí que dice ¿qué culpa tiene el tomate? no es que no puedo cantar porque me he prometido que no canto o sea siempre le echamos a la culpa el culpa tiene el tomate hay otra pregunta no, perdón perdón un momento un momento pero está muy bien está formidable pero vamos yo ya sabía que tenía una tarea muy difícil y es terminar en el momento de todos modos como ahora vas a tomar un café con nosotros le podéis seguir preguntando todo lo que queráis porque os responderá con mucha amabilidad como siempre y no podemos terminar antes del arte gracias muchas gracias 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 ¡Gracias!